Vamos a estar hisopando mañana, miércoles, de 10 a 13, eso no cambia nada. Son llamados a hisopados masivos de personas que sientan que tienen síntomas compatibles con el COVID o que hayan tenido contacto estrecho con alguna persona confirmada por COVID y se pueden acercar. Ahora estamos con la unidad sanitaria móvil y con dos móviles del quirófano de zoonosis que nos permitan ocupar esa parte para la operatividad. Vamos a estar en la calle Río Turbio y de la estancia, justo atrás de las escuelas. En el pasado, justamente, el operativo que se realizó el viernes, cuéntenos cómo le fue, qué cantidad de hisopados. Bueno, no fue bien en el sentido de que el operativo funciona, el equipo está muy aceitado. Por supuesto que siempre, cada día hay que afinar alguna cosa, que por suerte cada vez es menor, pero nos vamos dando cuenta que van surgiendo también situaciones nuevas. Y en cuanto a las características del equipo, realmente es muy buena. Estamos trabajando bien, tanto los encuestadores como los hisopadores, como los que estamos mirando de aquí para allá, y la gente que va cargando los datos que después nos permiten no comentar ningún error cuando devolvemos los resultados, ya sean positivos o negativos. Una de las cosas que yo quiero comentar, porque me olvidé, la verdad, en algunas otras veces anteriores, es que la gente va más temprano. Por ejemplo, nosotros empezamos a hisopar a las 10, la gente se empieza a cambiar a las 9, 9 y cuarto, con todo ese equipo que lleva su tiempo ponérselo, y comenzamos a las 10, en punto. Los encuestadores sí ya empiezan a poner todo el orden en la fila que se va armando, siempre se ha contemplado la distancia, toda la gente va con barbijo, pero existe toda esa tendencia de las personas de ir más temprano pensando que van a salir antes. Y no es así, porque están a lo mejor desde las 9, 9 y media de la mañana, y uno recién comienza a las 10. Así que decirles que se queden tranquilos, que pueden ir entre las 10 y las 13, en cualquier momento, y que van a ser atendidos por igual. En el último operativo, doctora, ¿cuántos fueron hisopados? Y también me gustaría saber la cantidad de positivos. Sí, la verdad que nosotros no paramos en la preocupación, porque fueron 81 personas y 23 fueron positivas. O sea que ya estamos volviendo a alcanzar casi el 30% de positividad, y muchísimo más allá del número, que la verdad que habla de una transmisión comunitaria que persiste en el tiempo, y que hayamos tenido números menores, de todos modos implica que el virus se sigue transmitiendo y sigue estando presente en la comunidad.